Muy bien. Y luego para acá sigue el comedor ese grande. Este tiene una historia que se las cuento muy interesante. ¿A quién es chiquitito? Estaba atrás, el de la casa. Siempre sube aquí. ¿Siempre? Ahora tengo dos meses en aquel. ¿No? Sí. Porque aquí le pusieron tragar luz. Ve, tiene mucha luz. Mucha luz. Mucha luz. Y porque está amplio, pues, para tener todas mis cosas. Voy a coger ahora. Ahí está, para que pueda trabajar. Con mucha luz. Les digo, pues, que es lo mejorcito que hay en el pueblo. Sí. ¡Ah, sí! Que le dije a Toña cuando venía. Vamos a hacer lo que dice el padre. Buscamos la casa más bonita de la luz ayer. Pero depende de si tienen buen gusto. Si no, van a meterse. ¡Ah! Eso lo tenemos. ¡Oiga! Es que si vengan con ustedes, no estamos a casa. Pero no tenemos que hacer la casa. Es que decía que, ¿cómo vamos a conocer la casa? Pues, como lo decía el padre, Buscamos la casa más bonita de la luz ayer. ¡Ahí está! Y les ofrecemos esto, no van a querer. ¡Ay! Ya están lavadas. Ya están lavaditas. Ya. Ya. Vamos entrando primero. Ya están lavadas. Ay, les ofrecemos luego grabando. No te vamos a comer nada. No. Mira, ¿no vas a decir que comemos, eh? Mira, Luisito, pues, espérate. Deja que... Así no vamos a querer ni morderlos. ¡Usted en la cámara! Ahorita, para que se lo gusten. Tenemos muchas fresas. Gracias. Muchas fresas sí que son para comérselas solamente ahorita. ¿Ya? Ah, ¿no? ¡Ah! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah! Gracias.